que sabemos que ahí estuvo a su lado, como también muchísima gente que quiso a Andrés y que se expresó a través de las redes sociales después de saber de la partida de este gran actor. Anaí, por ejemplo, reaccionó a la muerte de este legendario actor a quien consideró como un segundo padre. Le escribió en su cuenta de Instagram, Estás en un nuevo universo mucho más feliz, te voy a querer por siempre con todo mi corazón. Así mismo, Manuel Velasco, abogado político mexicano, además esposo de Anaí, lamentó la partida de Andrés García con varias historias de Instagram en las que aparece con el actor ya en sus últimos meses. Le escribió, Vuela alto, querido Andrés, Dejas en todos nosotros una huella imborrable como un ser humano ejemplar, leal con tus amigos, siempre teniendo a la mano o en tus manos a los demás y llenándolos de amor, escribió el esposo de Anaí. Quienes estuvieron a su lado también hasta el último momento y ayudándolo en lo que necesitaba. Gracias. 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 Gracias.